Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo lo peor del 2021. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo los libros que este 2021 me han parecido una tomadura de pelo, lo que más me ha decepcionado, lo que menos me ha gustado. Ha sido poco, la verdad, porque ha sido poco, ha sido un año muy, 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 muy bueno. Pero ha habido algunos y a mí siempre me gusta resumirlos. Es verdad que es un vídeo que, bueno, gusta, no funciona tan bien como lo mejor, pero a mí me gusta sentarme con un rato y rajar un poco de lo que no me ha gustado este 2021, de lo que me ha decepcionado y de lo que, bueno, yo esperaba muchísimo más y al final se ha quedado en nada de nada. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar fuertecito. Vamos a empezar por una autora, ya no por un libro, sino por una autora que me ha decepcionado este año y mucho, mucho no, muchísimo. Y no es otra que Tyler Jenkins Reid, que es la autora de moda, es la autora de Todos Quieren a Daisy Jones, es la autora de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, de Malibú Renace, y ahora ha sacado como dos libros más en muy poco tiempo. A mí es que no me gusta. Yo soy muy de dar segundas oportunidades, me lo dijo Mike el otro día también. Entonces, me leí Todos Quieren a Daisy Jones y bueno, a ver, me gustó, pero tampoco me pareció nada el otro jueves. No me pareció un libro que me fuera a cambiar la vida. Me quedé un poco con cara de boba, porque es verdad que me había gustado, pero claro, la gente lo había puesto tan por las nubes, que si Daisy Jones esto, que si es maravillosa, que si la historia, que si el grupo, que si tal. Y bueno, es verdad que me ha chocado mucho con esta autora, que los libros de entrada tienen cosas que me tienen que gustar mucho, porque aquí la ambientación, el tema del grupo musical, pues tenía que hacer que me gustara mucho. Y la verdad es que bueno, está bien, pero tampoco es para tanto. Os subí una reseña muy extensa por Instagram y dije que era un libro del que no me había parecido, lo que más me había parecido es que no estuviera, no está especialmente bien escrito. No es un libro que tú cierras y dices, uy, qué bien escrito está, qué bien escribe la autora. Para nada. Luego, a ver, todo el mundo me dejó en comentarios que si no me había gustado demasiado, los siete maridos, no, todos quieren a Daisy Jones, que los siete maridos de Evelyn Hugo me iba a gustar mucho más. Así que me lo leí. Y tampoco. Y mucho menos que Daisy Jones. Porque bueno, Daisy Jones todavía es bastante odiosa. Pero bueno, a ver, todos los protagonistas de los libros no van a ser simpáticos. Pero es que yo, en la página 10 del libro, quería que Evelyn Hugo muriera. Bueno, me daba igual lo que le pasase. No me gustó nada. Y de entrada partía con todos los ingredientes para que me gustara. Hollywood, rodajes, películas, el Hollywood dorado. De verdad, tenía que haberme encantado. Y es que no me gustó nada. Pero nada de nada. Además, me parecen historias súper folletinescas, de culebrón. Los personajes no me parece que estén tampoco ni tan bien hilados, ni tan bien construidos. Y de verdad, qué decepción. Qué decepción con los dos libros que he leído de la autora. Ya no voy a darle más oportunidades. O sí, por lo menos por echarme unas risas. Pero bueno, no me voy a gastar dinero en sus libros. Si los ponen, por ejemplo, en Kindle Unlimited, y resulta que estoy dada de alta a la plataforma. Porque leí Los Siete Maridos de Belín Hugo porque estaba en esa plataforma. Y lo cogí de ahí. Pero no me hubiera gastado el dinero en leerlo, en comprarlo. Y menos mal. Pero de verdad, es una autora con la que me he pegado un chascazo tremendo. O sea, no está mal, pero yo no sé qué le ve la gente como para que les haya cambiado la vida su literatura. Os lo digo de verdad. Pa' gustos los colores, por supuesto. Otro libro que no me gustó nada, pero nada de nada, pero absolutamente nada de nada, fue La muerte de Erika Napa, de Luca D'Andrea. Yo había escuchado hablar muchísimo de este autor porque por lo visto, su anterior novela, La esencia del mal, creo que se llama La esencia del mal, o algo así, es buenísima, es maravilloso, que qué pedazo de thriller, que qué buen libro, que la siguiente novela del autor, que patatín, que patatá, papapá, papapá. De verdad, qué libro más malo, qué mal escrito, qué mal contado. Es que en algunos momentos tú estás diciendo, le faltan partes. Yo os juro que cuando me había leído 10, 15, 20 páginas, me fui a mirar por internet, me fui a mirar en Google, a ver si es que el libro anterior era la primera parte de este y yo me estaba perdiendo cosas porque era la primera parte de este. Pero es que no, o sea, son libros independientes, son libros distintos. Y es que de verdad que la historia no hay por dónde cogerla. El protagonista es un escritor de novela, romántica creo que era, odiosísimo, que si lo quitas no pasa nada y si lo pones no pasa nada tampoco. La que es interesante es la protagonista femenina, pero no sé por qué está el protagonista masculino ahí, porque no vale para nada. Ya os digo, si lo quitas, pues queda igual. De verdad, otro libro que también lo tenía todo, absolutamente todo para gustarme y que me dejó, pues, 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 horripilada, porque de verdad considero que es un libro bastante malo. No sé si lo habréis leído, pero, pero es muy malo. Es verdad que se lee rápido, porque es verdad que cuando te metes lo lees rápido, pero es un libro que está muy mal escrito. La línea temporal del libro está fatal. Parece que lo cogió el editor y le dijo, esto es muy largo, hay que dejarlo en 300 páginas o 200 páginas o las que tenga. Y quitó capítulos en medio, porque es que muchas veces, es que está muchas veces. No una vez o dos, no, no, no. Constantemente durante toda la trama tiene el editor la sensación de que se está perdiendo cosas. Otro thriller que no me ha gustado nada de nada este año ha sido El último verano de Sylvia Blanche o La desaparición de Sylvia Blanche o algo así. Es de Lorena Franco. El caso es que yo había leído a Lorena Franco hace unos años. Leí, ella lo sabe, me gustó muchísimo. Lo he recomendado muchas veces. Y o a Lorena Franco se le ha olvidado escribir o a mí se me ha olvidado cómo escribe Lorena Franco. Porque a mí, ella lo sabe, me pareció un libro que estaba muy bien. Hombre, tampoco era un libro que te fuera a cambiar la vida, que estaba bien escrito y tal. Pero bueno, no me pareció tan malo. Pero es que este libro, es que está muy mal escrito. Está mal escrito. Es como lo que digo de Javier Castillo. Que ha escrito el libro y parece que nadie se lo ha leído. Le ha dado el manuscrito, lo han metido en la imprenta, lo han impreso y lo han vendido. Y ya está. Y lo estás leyendo constantemente y estás diciendo, madre mía, pero qué mal escrito está. Y la sorpresa que me llevé fue esa. Porque yo tenía muy buen recuerdo de Lorena Franco. Solamente he leído una novela de ella, es verdad. Pero la verdad es que la he recomendado varias veces y creo que la seguiría recomendando, aunque ahora con reservas, ya os digo. Porque, o ya os digo, a ella se le ha olvidado escribir o a mí se me ha olvidado cómo escribe ella. Porque es que, de verdad, o sea, parece que esta novela la ha escrito otra persona en comparación con la anterior. O bueno, tiene algunas novelas entre medio. La verdad es que le tenía muchas ganas. Salió en un Kindle Flash, aproveché. He estado casi a punto, estuve en su momento, casi a punto de comprarme un papel. Y menos mal que no, porque es que si no, me hubiera gastado el dinero. Y muy mal. Otro libro que no me ha gustado nada este año y más que no gustarme es que me ha decepcionado porque yo lo empecé de verdad y yo pensaba que se iba a estar en lo mejorcito del año. Os lo digo de verdad, porque es que no he escuchado y no he leído una mala crítica de este libro. De verdad, pero es que no, no ha sido un libro para mí. Lo he mencionado mucho últimamente porque ha sido de los últimos libros que he leído y ha sido Lucas y Klaus o Klaus y Lucas. Nunca sé qué hermano va adelante, la verdad. Eso no me ha gustado nada. Pero de verdad es que no me ha gustado nada de nada. Qué libro más gris, qué libro más feo. Este libro en principio se vendió como una trilogía, lo que pasa es que en esta edición que ha publicado Libros del Asteroide están recopiladas las tres partes y de verdad, la primera parte me enganchó por lo extraño. Por lo extraño. Ya sabéis que a mí hay un tipo de libro raro, lo digo siempre, es el típico libro raro que a mí me gusta. Pues este partía como el típico libro raro que a mí me gustaba. Es verdad que yo ya en la primera parte no identifiqué o no me encontré con muchas de las cosas o con muchos de los adjetivos que se utilizan para calificar esta historia. Que si el autor escribe con mucho sentimiento, que si es muy tierno, que si es muy duro, que si es muy tal. La verdad es que no. La primera parte para mí era rara y aséptica completamente. Carente completamente de sentimientos. Más allá de la rareza y extrañeza que provocan en el lector algunas de las situaciones que nos encontramos en la primera parte del libro. Entonces, pues bueno. Seguí leyendo, primero porque yo soy así, sabéis que me termino los libros. Y segundo porque dije, mira, a ver en qué desemboca esto. Porque además la gente dice que hay un giro que como que te vuela la cabeza y a partir de un punto del libro ya no sabes tú qué has estado leyendo. Y es como... Y yo ya me había imaginado ahí 17.000 millones de cosas. Entonces el giro llegó y me quedé igual. Yo ya no sé si es que me quedé igual porque a mí ya el libro no me estaba gustando. Porque yo ya quería que se terminara. Ya un poco como con Emily Nugo. A mí me daba igual lo que le pasara a Lucas y Klaus o a Klaus y a Lucas y a la abuela y a todos los personajes esos tristísimos, horripilantísimos. Y de verdad es que no. Es un libro que en tu cabeza tú lo imaginas todo el tiempo en blanco y negro. Es verdad que es una historia dura, es una historia encuadrada dentro de una guerra, es una historia de hambre, de miseria. No suelo tener problemas con ese tipo de historias. Pero es que de un punto adelante el libro es una pena detrás de otra. Y una desgracia cual más horripilante detrás de otra. Y a ver, los personajes pugnan por a ver quién tiene la desgracia más grande. Y de verdad, mirad, o sea, no. ¿Será que yo ya no estoy pa' penas? Ni nada de eso. Pero me llevé un chascazo tremendo. Es que para mí este libro tiene una estrella o voz. Porque luego de verdad ni los personajes me calaron de ninguna forma, ni la autora me ha gustado su forma de escribir, ni nada de nada. Chascazo total y absolutísimo. Y el peor libro de este año, 2021, el peor y el más excepcionante también, porque yo tenía muchas esperanzas puestas. Y el peor libro de este 2021, el peor y el más excepcionante, porque yo tenía muchas esperanzas puestas en esta novela. Pero, a ver, ahora voy a explicar. Es que para darme es para darme. Ha sido la canción de Aquiles, de Madeleine Miller. Es que no me ha gustado nada. Lo he dicho, lo he dicho varias veces a lo largo del año. Lo leí, me pegó un chascazo tremendo, no me gustó nada. Y me lo terminé por esa extraña tendencia que tengo a terminarme todos los libros, aunque no me estén gustando. Pero de verdad es que considero que con esta novela perdí el tiempo. Ya lo dije antes con Tyler Jenkins Reid, que yo soy muy buena gente y soy de dar segundas oportunidades. No me ha gustado este libro, pero es que de entrada yo sabía que a lo mejor no me gustaba o que probablemente no me iba a gustar. Ya a mí no me gustó Circe. El año que leí Circe, Circe estuvo en lo peor del año o en lo más decepcionante, fue de las peores lecturas que hice. Siempre digo con Circe que para mí es un libro que el boca a boca mató completamente. Era tan bueno, tan feminista, todo el mundo le había gustado tanto, que sí, que original, que si tal, que si pascual. Y yo cuando lo leí dije, bueno, pues vale, sí, está bien, pero nada del otro jueves. ¿Qué me ha pasado con la canción de Aquiles? Pues justamente lo mismo. Yo ya sabía cómo escribía la autora, sabía un poco que esto podía estar un poco en la línea, bueno, esto estaba un poco en la línea literaria de Circe y pues me ha pasado lo mismo que me pasó con Circe. A todo el mundo le ha encantado, a todo el mundo le ha gustado, a todo el mundo le ha parecido maravilloso y a mí pues no, la verdad es que me ha gustado incluso menos que Circe, incluso menos, porque es que Aquiles es muy odioso, Aquiles es mala gente y ya está. Patroclo merecía a alguien mejor, a mí esta relación me ha parecido muy tóxica, muy tóxica. ¿Sabéis las dos únicas cosas que han hecho y han conseguido que yo sobrellevara este libro? Una, imaginarme a Aquiles con la cara de Brad Pitt en Troya, eso ayuda bastante y reconocerlo, todos aquellos y aquellas que hayáis leído este libro os habéis imaginado a Aquiles como Brad Pitt en Troya y si no habéis visto Troya, muy mal, ponérosla y alegraros la vista. Era una de las cosas que me han hecho sobrellevar el libro y otra de las cosas que me han hecho sobrellevar el libro era que yo sabía que Aquiles iba a morir y esto no es ningún spoiler, ya lo sabemos todos en obra. Entonces, pues bueno, yo lo hubiera matado en la página 10 pero bueno, he tenido que llegar a la página 300 y pico para que él muriera y olvidarme ya de ese personaje horripilante porque es que de verdad que egoísta, que mala gente y que Patroclo merecía a alguien muchísimo mejor. El principio todavía iba y te lo lees y bueno, tal, uy, que original, uy, que bien, uy, que pinta más buena, uy, que interesante, tal, pero a medida que van pasando las páginas es que no pasa nada. Este libro tiene 386 páginas pero bien podía haber tenido 100 y hubiera contado lo mismo y a lo mejor hasta me hubiera gustado más. La verdad es que ha sido un chascazo tremendo y ya no doy más segundas oportunidades, se acabó ya, me ha salido fatal con Tyler Jenkins Reid y con Madeline Miller también, así que se acabó, ya está. Y ahora ya, si no me gusta el primer libro que leo de un autor pues no voy a seguir con él porque no, de verdad, el experimento nunca sale bien. Esto ha sido todo por esta semana, estas han sido mis peores lecturas de este año, ya sabéis que este es un vídeo que hago todos los años para reírnos, para resumir también un poco lo malo, lo que no me ha gustado porque no vamos a hablar solamente de lo bueno, también tenemos que hablar de lo malo, yo considero que es bueno hablar de lo malo y eso, que lo hago para que nos divirtamos un poco, que nadie se sienta ofendido, para gustos los colores, a cada uno le gusta lo que le gusta e imaginaros qué aburrido sería esto si a todos y a todas nos gustase lo mismo. Yo no tendría ningún tema del que hablar durante todas estas semanas. Que me dejéis en los comentarios qué ha sido lo peor del 2021 para vosotros y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!